de la mañana, siete minutos, tal como les comentábamos, pues amanecemos con la información de un deslizamiento en el relleno de Doña Juana. Hubo muchas quejas el día de ayer, fuertes olores, vamos a ver qué es lo que está pasando allá con nuestro periodista Fabián Forero. Fabián, buenos días, situación a esta hora en el relleno sanitario. Buenos días, Janet y televidentes, nos encontramos en la entrada principal del relleno Doña Juana en el sur de Bogotá, donde anoche hacia las ocho de la noche se presentó un deslizamiento de basura que está afectando en este momento acerca de siete localidades del sur de Bogotá, hay fuertes olores a esta hora y en este momento entrega un balance de esta situación la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, doctora Camacho, muy buenos días, bienvenida a Red Más Noticias, cuéntenos al detalle qué fue lo que pasó anoche. Buenos días, ayer tuvimos una información en la tarde de unas fisuras en el sitio de disposición, efectivamente a cerca de las ocho de la noche a las siete cuarenta tuvimos un deslizamiento, nos acercamos hasta acá, estuvimos trabajando hasta las dos de la mañana más o menos, revisando y evaluando toda la situación, el deslizamiento por fortuna no afecta la operación del relleno, vamos a seguir operando hoy normalmente, pero sí tiene una afectación directa por los olores opensivos y por la posibilidad de que existan vectores, para eso entonces en este momento ya estamos llegando precisamente porque desde las cinco y media de la mañana ya están disponiendo de las, están revisando si está estable para poder entrar con la maquinaria, aplicar cal y fumigar para que ni los olores ofensivos ni los vectores aumenten. ¿Se puede comparar con el ocurrido en 1997? No, no es comparable, no es comparable, primero porque el deslizamiento fue hacia el interior del relleno, no hacia afuera, y segundo, pues obviamente la cantidad es mucho menor, estamos hablando de un poco más de 60 mil toneladas, por supuesto no se compara con los eventos de ese momento. Listo, doctora, muchísimas gracias, mira, lo que ha dicho la UAEPS, también la administración distrital, es que desde el mes de febrero se había denunciado ya ante el Consejo de Bogotá y en otras instancias, pues la situación del manejo del relleno por parte del consorcio CGR, que es el que maneja desde hace varios años el relleno Doña Juana, lo que ha dicho la administración es que están pidiéndole al gobierno nacional la posibilidad que sea el distrito el que retome la operación del relleno Doña Juana, en este momento se garantiza el servicio de aseo en toda la ciudad y además el distrito pues se compromete con las comunidades vecinas para tratar de mitigar los olores que ha producido este deslizamiento ocurrido anoche hacia las ocho de la noche, pues vamos a estar muy pendientes a lo que aquí suceda, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se ha manifestado, ha dicho que esto tiene que ver con el mal manejo del relleno por parte del operador y se ha solidarizado con los vecinos de varios barrios que están muy cerca aquí del relleno Doña Juana. La información desde el relleno Doña Juana en el sur de Bogotá, Fabián Frero, RedMás Noticias.